Muy buenas a todos y bienvenidos a serverpc, bienvenidos a un nuevo video de TinyTour, nivel 26, espejos y sombras, combate contra el último boss ya, bueno, al menos hasta que consigamos la Singastein, hemos llegado, estamos muy cerca del palacio de Ymir, el rey de los gigantes de hielo, un momento, ¿ha sonido eso? Terremoto, algo no va bien, suena como si, como si estuviéramos en combate, vamos No me la fastidies hombre, que, déjame que me prepare Corre, espérate que puedo Ymir Es Ymir, está durmiendo, no, es Loki Anda, pero si es el renacuarjo del martillo, listo para el gran final Loki Ni siquiera me alcanzas con el martillo ¿Quieres que te dé un empujoncito? A ver si corres más rápido Tú si quieres ser lento, la verás Eh, eh, seguro que sí Vamos por partes, a ver si corres tan rápido Como tú mismo ¿Me estoy siguiendo yo? Ah, que si me, si Que si me Si me toco Me mato Espérate que tengo que pensar donde voy, hijo mío Ahí Ahí Muy bien Ah A ver Estúpido No, que quiero, quiero mis corazones Bueno, seguro que nada Ah, pero A ver, a ver, a ver Tengo que memorizar donde estoy Vale Vaya por Dios Vale Uuuh, cao en la leche Vale De slid, salto, salto, salto De slid Vaya por Dios Vale Vale No es tan complicado, tío Yo aquí ¿Qué carajo es? Ah Vale Vale Vaya hombre Que mala suerte Lo que no sé es por qué Este este hueco aquí ¿Qué es esto? Ah Vale Nice Espérate que Como habrá vuelto a salir Quiero ver ¿Qué es lo que hay? Está al otro lado Si es que hay algo No No hay nada Vale Uuuh Qué asco Vamos Vamos What the fuck No me jodamos Bueno Tú Corre Bueno Encima Loki Está ahí Wow Lo has logrado No me lo esperaba Pero tampoco es para tanto En fin Te lo has ganado Ahora tendrás que enfrentarte a mí Con lo que me duelen los brazos Tío De toda esta Parafernalia Bueno Un momento Que beba De batido Vamos De que pasta Estás hecho Renan Cuajo De fin Guau 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 Tío Además de dos colorines en pantalla Bueno Ese ha venido directamente a por mí Bueno No sé por qué está haciendo eso Pero Vale Pero bueno Ahí va Ahí va No veo con tantas cositas No veo con tantas cositas Otra vez esta cosa Guau Ahí va Me ha pillado bien Me ha pillado bien Venga va Señor Loki Guau ¡Epa! ¿Cómo me ha dado? Sí Vale, bajamos Y ahí que se vaya pegando arriba Y ahora se pegará más ¡Voy pa! Bueno, esto tampoco es muy complicado De esquivar esta cosa Pero bueno, es un poco tocapelotas Venga, va, que ya lo tenemos Vale, en verdad Esto es todo el rato igual Vaya, no me estoy enterando De lo que está pasando Venga, arriba Vale Ya lo tenemos, hombre ¿Vale? Ay, si no es tan complicado La última parte chunga Es la del... Es la del final Cuando te empiece a hacer todas esas cosas a la pantalla Que casi no puedes huir Se acabó la magia Logro desbloqueado Oh no, por favor Mi espejo mágico es irreemplazable Qué horror Eh... Oh, me lo estás poniendo demasiado fácil Primero derrotas a la abeja reina Y ahora rompes el sello que contiene la serpiente de los mundos ¿Qué? Estrictamente hablando No deberías haberte enfrentado a Jormungarder Hasta un futuro lejano Pero... Me he tomado la libertad de acelerar las cosas un poco Oh, se ha muerto Bueno A ver Debo decir Que he llegado A como... Tres veces mínimo Tenerlo así, eh Solo que le he cagado un poco al final Pero bueno Papá, papá Es terrible Hijo mío Lo he visto todo Ya sé quién está detrás de todo esto Uniremos los poderes de todos los dioses Y devolveremos a Jormungarder A su cautiverio Desbarataremos los planes de Loki Papá, perdóname Thor, no es culpa tuya Todo lo contrario Has demostrado valor Y un enorme sentido de la responsabilidad Al partir en busca de la Singastein Lo has hecho muy bien Pero ahora hay que dejarlo en manos de los adultos Devuelve la Singastein al palacio de la abeja reina Después Usa el puente de arcoiris para volver a casa Sí, papá Vamos Date prisa Bueno Pues ya queda poco, eh Oh, no Parece que Jormungarder ha comenzado ya a destruir los mundos ¿Cómo vamos a regresar al palacio de la abeja reina? Quizás si pudiéramos atajar por los escarpados túneles de Spartalfheim No Tienes razón, es demasiado peligroso No, lo que quiero es decir es que no voy a regresar ¿Cómo? No voy a regresar al palacio de la abeja reina, aún no Primero tengo que arreglar todo esto ¿Cómo pero? Todo esto ha pasado por mi culpa Yo rompí el sello Loki me engañó Pero a mí o leí no lo hace yo Con mis propias manos Pero Papá y los demás Van a enfrentarse a la serpente de los mundos, ¿no? Eh... Seguramente Van a correr un grave peligro por mi culpa Pequeño No es justo Yo detendré a Jormungarder Además He doblado de esta batalla Hay profecías sobre mi lucha contra la serpente de los mundos Pero el puente de arcoiris Sí Si sale mal Tendréis que encargaros vosotros de devolverla sin gastrín Y abrir el puente para papá y los demás Yo tengo que arreglar todo esto ¿Están seguros? Sí ¿Dónde está Jormungarder? Su caberna se encuentra en las profundidades bajo el árbol de la vida No lleva mucho tiempo libre Así que seguro que sigáis Vale, pues nos queda ya lo último Adiós Loki A ver qué nuevos... ¿Hay runas? No, no hay runas A ver si hay algo nuevo Algo esculto por aquí No Bueno, no ha sido muy largo, debo decir Pero lo de la sombra hasta que te persiguen Chungo, eh 157 Ningún rubí Una hora veintiuno Bueno Pues nada, gente Vamos a dejarlo ya aquí Mira Yggdrasil Que también es vos No sé si nos enfrentaremos ya directamente a... A Jormungarder o qué Pero bueno, yo por lo que leí son treinta niveles De momento vamos por el veintisiete Así que ya vamos a ver lo que ocurre en el siguiente capítulo de este Tairi Torra Así que... Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!